Para toda la gente bonita, sale pues, ellos son nuevos de Sinaloa, complaciéndole su música, dice... Ya sé, yo no voy a robarte, voy a buscarme un amor, si no me quiere ya, si no me quiere ver, voy a buscarme un amor, voy a buscarme un amor, que me comprenda que si me quieras no como tú, que no me digas que ya, Sebastiño de quererme. Yo no voy a buscarme un amor, que me comprenda que si me quieras no como tú, que no me digas que ya, Sebastiño de quererme. Yo que pensaba que tú, te quedó mucho a mí, pero sufré por ti, que tú ya no me quieres, voy a buscarme un amor, si no me digas que ya, Sebastiño de quererme. Si no me quiere ya, si no me quiere ver, voy a buscarme un amor, que me digas que ya, Sebastiño de quererme. Yo que no me digas que ya, Sebastiño de quererme. Voy a buscarme un amor, que me comprenda que si me quieras no como tú, que no me digas que ya, Sebastiño de quererme. Yo que no me digas que ya, Sebastiño de quererme. Claro mi compa pues, ahí quedó